Viene a encontrar en tus ojos nuevos Brillos que encendieron el corazón Vino contigo la invitación al futuro y a la canción De tus abrazos Resongabas al oso amarillo Que por fiado se negaba dormir Nada tuviste para decir Pero el sueño quiso venir A tus abrazos Cambiando el mundo nos encontraste Y tus ojos nuevos brillaron más Nada sería mejor quizás Que inundar la calle de paz Con tus abrazos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!